Para poder determinar un problema dentro de los primeros pasos de una metodología básica o común de mejora de procesos, necesito tener muy claro de dónde surge el problema y cómo lo estoy midiendo. Para poder saber cómo lo estoy midiendo, necesito tener muy claro cuál es el indicador de desempeño que está alineado o que está amarrado con ese proceso. El indicador de desempeño tiene que decirme de una manera muy clara qué es lo que está midiendo, pero la parte fundamental que es donde la mayoría de las personas se confunden es cómo obtengo la medición de ese indicador. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de confiabilidad de inventario, necesito entender perfectamente cómo es que se obtiene la medición de ese indicador. Cuando se pregunta comúnmente algo como esto, las respuestas por lo general es, ah, es el indicador que me ayuda a saber si el control de mi almacén es el correcto. Otra respuesta que de repente me han dado es, ah, es que con ese indicador yo sé si las ubicaciones de mi almacén tienen el material correcto. Una respuesta que debería de ser más cercana a lo que se requiere para poder darnos cuenta si la persona entiende perfectamente cómo está ese proceso o no, es que el nivel o el porcentaje de utilización, perdón, el porcentaje de confiabilidad de inventario dentro de un almacén nos dice de un total, de un universo total de ubicaciones que han sido auditadas en un proceso de inventario o en un proceso de revisión, qué porcentaje de esas ubicaciones contienen el número exacto de, en cantidad, dependiendo cuál sea la unidad de medida, el número exacto de cantidad de piezas, etcétera, de ese material con respecto a lo que dice el sistema. Entonces, verifico el sistema contra el físico y si al momento de auditar una ubicación en específico la ubicación tiene el número correcto de acuerdo a lo que dice el sistema, esa ubicación cuenta como una ubicación que pasó, una ubicación que está correcta. De un total de ubicaciones saco el porcentaje de cuántas ubicaciones son las que están correctas y ese es mi nivel de confiabilidad de inventario. Si me dan una respuesta de ese tipo, yo me doy cuenta que no solamente conocen el indicador, sino que conocen el proceso inherente a ese indicador y que saben cómo se afecta el indicador. Si yo quiero mejorar un proceso de confiabilidad en el que tenga que ver la confiabilidad del inventario, si entiendo perfectamente que implica auditar un número de ubicaciones, que las ubicaciones tienen que tener las descripciones exactamente igual como dice el sistema, una vez que las descripciones están iguales, verificar que las cantidades que vienen en el sistema son las que realmente se encuentran físicas, al momento de que tú entiendes todo ese concepto, es mucho más fácil que puedas encontrar a través de diversas metodologías de mejora continua, cuáles son los puntos débiles que tiene el proceso que tienes dentro de tu almacén, en este ejemplo, para poder determinar qué es aquello que se podría mejorar o qué es aquello que tienes que ponerle más atención. Gracias. 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 Gracias.